Ay la 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 Ay la 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 Amor es lo que le aportan No, no aproveito a ningén Ay la 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 Ay la 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 Amor, niño, meu amor, ves tarde Non te darte conta que ti tarde ves Pensas que cumples todas con mi hijo Pero con mi hijo cumplido no te E tu te lo, te lo, no mo queres dar Después de bello a lo de salar A lo de salar, a lo de salar E tu te lo, te lo, no mo queres dar Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Amor es lo que le aportan Si tu te lo, te lo, no te lo, no te gustan Y mi amor, no te gustan Y mi amor, no te gustan ¡Suscríbete al canal!